Fuentes cercanas a la Secretaría de Infraestructura confirmaron que el titular del área, Mario Rodríguez Márquez, entrega a los constructores 70% de anticipo para el inicio de la obra con la finalidad de que se regrese el 20% como pago del llamado diezmo. Este 20% que dan de retorno, los constructores, una parte llega hasta la Secretaría de la Función Pública y es entregada al director de licitaciones, Roberto Jauregui Sánchez, quien forma parte del grupo que da el visto bueno a las licitaciones. Constructores y fuentes de CINFRA confirmaron que además Jauregui Sánchez ha sido beneficiado con obras gracias a constructores que tiene con prestanombres. Las fuentes revelaron también que los constructores están obligados a entregar 2% adicional en especie, es decir, ceder a Rodríguez Márquez láminas, pintura, cemento, varillas o cualquier otro tipo de material de construcción. Con información de Saúl Ortega, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.